El banco de los dominicanos. Duro el batazo entre la tercera edición. La bola de Hidal, bosque izquierdo. El disparo a la goma. Mal tiro. Los corredores avanzan. Un error mental del jardinero izquierdo, Lufo. Hidal, Pexi. Dale un batazo a la rutina. Toma, Pexi. Los buenos jugadores se inspiran a sí mismos. Los grandes jugadores se inspiran a otros. Hoy es tu día. Dale. Ferretería Americana. Puntivo en esta temporada del béisbol invernal. No había razón alguna para tirar la goma. Y un disparo que, como dicen en el argot popular, mojó el periódico. En tercera, Marmolejo. En segunda, Cruz. Y Andrew Aplin viene al bate. Ven bien.